Primero es tener en cuenta que la dirección de adultos mayores pertenece a lo que sería la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces siempre vamos a trabajar en pos de un desarrollo integral de los sujetos, de las distintas personas. Y lo que hace referencia a los adultos mayores en general, tratar siempre de proteger los derechos de las personas mayores a través de ciertas actividades, de ciertos lineamientos y siempre también haciendo especial foco y énfasis en lo que sería un envejecimiento activo o lo más sano posible. Para poder lograr esto se van a trabajar con distintas actividades, algunas recreativas y siempre también, más allá de estas actividades recreativas, poder lograr un envejecimiento que se llama productivo. Poder tener otras metas u otros objetivos, trabajando siempre muy fuertemente en la protección y prevención contra los malos tratos y también contra algunos abusos a los adultos mayores. Mantuvimos algunas reuniones como para que ellos me conozcan a mí, yo también poder conocerlos a ellos. Si bien estamos en una época del año medio complicada, la idea era justamente eso, poder empezar a conocernos para ya, más entrado en el año, comenzar a trabajar fuertemente con todas estas ideas y con todos estos objetivos.